...de ellos, ahí lo podemos ver, no se encuentran, pero... No hay set nuevo, no hay set reciente, quizá registrado en Smash G G. Sí, al menos que han cambiado cuenta en Smash G G. Yo me recuerdo haberlos visto jugar. Es que mira, si no se mira ahí, probablemente es de que uno de ellos cambió su cuenta de Smash G G y pues no está registrado con la nueva. Pero eso pasa, eso pasa. Pero bueno, igual vamos a ver si han jugado antes, no sé seguro cómo han ido los resultados, pero siento que este es un macho que podría ser complicada para LeCat porque aquí, como te digo, no hay Bios, no hay jugadores así como que heavy con Bios. Quizás lo agarra un poco mal tripeado, es un jugador que no jugó a Smash 4. Es un jugador de mili que pasó a Ultimate. Puede ser que no tenga la experiencia necesaria contra ese personaje. Es cierto, no tiene mucha experiencia en Smash 4, eso le puede pesar. Le puede pesar en ese macho particular. ¿Puedan que ir a tirar a Bios? No, tiró a Zelda. ¿Viene con la Zelda? Viene con la Zelda y LeCat está con su fiel y solitario lobo. ¿Con la Zelda de Lorule? ¿La Link Between Worlds? Siento que fue la mejor opción ahorita, Wolf, considerando más que todo que tiene reflector, puede hacer el láser, pero vimos que el láser lo detiene, el downviel, el guardián lo detiene y eso sí no me lo sabía. ¿El maestro cómo es? El maestro no le importa, quieren láser, el maestro le dice, mira, yo soy de una época anterior y como no sé cómo funciona, no me hace daño. Podemos ver cómo Wolf dice, bueno, acá tengo mi reflector, tengo mi pistolita de láser. ¡Uy, qué buena! Esos ojos B hacia arriba. Recuerdo que han hecho muchos daños en el pasado en otro set contra otros players. ¿Cómo viene con el edge trap? Buscando hacer two frames. El downvielmo es parte de LeCat, mira. Es un gran deporte, en verdad, que es el edge trap, es un excelente jugador a la hora de ser edge trap. Bueno, no desesperándose, mira, o sea, abatón. Viste cómo dejó el stage porque respetó el guardián. No quiso ser avaricioso, vio que había probabilidad de ganarse un ponis, queriendo hacer un Hesgar y solo cambió el plan. ¡Uy, buena! Hace un buen DI ahí para contar la historia. Y un dash attack. Sí, fue Sour Spot. Fue Sour Spot, de los B. Sí, en ese porcentaje estaba súper muerto y le hubiera pegado a Sweet Spot, la verdad. Uy, al revés ese guardián. Sí, pero bueno, ya a LeCat le quita la primera stock y... Bueno, realmente, no, muy buena. Estoy viendo jugar bastante paciente a LeCat. Vieron ahí, si se fijan que lo salvó el guardián de entrar en un string de Wolf cuando después del grab. ¡Qué buen shield! ¡Uy, no le logró conectar el otro B. Pues buen DI de parte de LeCat para que no le conecte la segunda parte, o sea, eso ayuda también, por si no saben, en el DI antes del golpe fuerte para que no te conecte la segunda parte. Puedes hacer mix-ups ahí que te ayudan. Realmente que no sé si LeCat sabe él que él puede, bueno, no sé, reflejar el maestro con su... Sí, en serio puede. La misma situación con nosotros. Los reflectors pueden devolverle el maestro a Zelda, pero tienes que tener cuidado porque Zelda puede actuar aunque haga eso. Tienes que tener bastante cuidado cuando lo haga. Interesante, fíjate, yo nunca había visto realmente la condición buena ahí. Ahí, por ejemplo, pienso yo que reflejar al maestro hubiera sido una excelente opción. Creo que se quedó demasiado en Shield. Sí, eso fue porque quedó mucho tiempo en Shield. Es que es bien complicado jugar contra el maestro, como dicen ustedes, porque mientras más lo guardas o más lo cargas, más tiempo tardan a hacer el ataque. Entonces vos tenés que saberte bien en esos tiempos. El timing de cuando lo tira. Sí, porque ahí LeCat tuvo que reconocer, hey, lo cargó mucho, así que tengo tiempo para salirme de la orilla. En vez, se quedó en Shield, le quitó el escudo y lo logró hacer Shield con que lo mató. Salto, casi le quita. Muy bien, de parte, vean este que estamos viendo. Yo estoy notando este patrón en Juanca que cuando va perdiendo, su mentalidad no se desmorona y siempre logra de alguna forma hacer bastante daño, pues, y como que remontar, pues. Pero bueno, vemos a LeCat que no le está importando ahorita. Que perdió ahí el confirm LeCat, podía ser un fair backer ahí en la orilla que probablemente iba a terminar ese game. Sí. Uno de esos confirma ahí que... O sea, estaba perfecto en la orilla y cayó, pero no hizo el fair a tiempo. Cuidado. Ahí está, ahí está. ¿Cómo así? Reflector al maestro. Tú me mandas tu maestro. Y se echa una buena. Pero yo te lo devuelvo, no le pagas el salario mínimo, lo tienes maltratado, no lo hidratas por la noche, está desvelado. El maestro fue reflejado y mandado a la empresa nuevamente de seguridad. Lo vio a los ojos y le digo, yo soy tu capitán ahora, le dice. Qué excelente momento para castigar el downbeat. Esperó a ese... Última stock. La última stock, el último momento. Nadie se lo esperaba, no lo había hecho. Claro, claro. Y la sorpresa. O sea, qué impresionante, la verdad. Reconocer eso y guardarlo para un momento crítico, en vez de solo tirarlo de la nada, donde solo iba a ser porcentaje, lo guardó no solo para una stock, sino la última stock de ese game. Y vemos de que realmente la usó en el momento más apropiado porque Juanca cambió de jugador y no iba a haber oportunidad de volver a intentar reflejar al maestro. Maestro fue reflejado, despachado a casa. Con una semita, pero sin Coca-Cola para que se ahogue con las migajas. Buena, buena, bueno. Vamos a ver qué pasa ahora en este meta. Llevamos que le echó bastante daño, Bayo, a Wolf. 88 de daño, una leve diferencia de 30%. Vamos a ver cómo juega alrededor Bayo en este stage. Me parece que este stage favorece más a Wolf que a Bayonetta. Qué buen daño, mirá, qué buen punish. 129 lo tira a stage. Lo tienen en una situación ahí buscando castigar el regreso. Estaba buscando el backer de Kadri, pues bueno, Juanca lo punishé inmediatamente con el side B y lo con Bea con Opi de un solo. Uy, qué buen momento Dragon Ball Z con el backer de Wolf. Pero mira, ahí hay un conocimiento de parte de la casa sabiendo, hey, puede ver un trade, pero este backer te va a pegar. Y lo mató como en 80, o sea, fue terrible para Juanca ese trade. ¿Ese trade en 80? Adiós. Como el nombre de Trump, this is the worst deal in the history of the trade deal. Realmente estuvo terrible ese cambio de Wolf. Ahí fue Galaxy Brainplay de LeCat, en decir, bueno, acepto el trade, no importa. I receive, damage you receive. Adiós, Ted. Realmente que LeCat tiene que tratar de sacar la máxima cantidad de daño posible ahorita que puede. Sí, porque la pena le ha hecho 16, ya no importa el daño, realmente ya no importa el daño. Está en horas extra ya LeCat y sin embargo sigue ahí sacando daño de a poquito, no solo haciendo daño al personaje, sino haciéndole daño mental a Juanca, de que mira que lo tiene en 200 y no logra matarlo. Ahí ya se fue. Quedó como calcamonía. Bueno, una buena noticia ahorita, off stream, estamos viendo en que Soto le ganó a Chan. Soto creo que al igual, bueno, no al igual, disculpe, pero Soto, no, no, no ha perdido Soto, ¿no? Al igual que Fred. ¿Cómo así? ¿Están peleando desde la cabeza de serie? Sí, se van a pelear en la cabeza del Seedin. Bueno, supongo yo, ¿verdad? Porque creo que ambos de estos jugadores ya tienen... Y ya tienen su historia también. Habría que averiguar si Soto perdió games en alguno de sus sets. Claro, claro. Vimos de que Big Fred no perdió. Pero en general, en esa matchup, como ninguno ha perdido un set... El que gane, gana. Va a haber uno que se va a ir invicto. Lo que estaba diciendo que no creí que iba a pasar, pues va a pasar. Uno se va a ir invicto. Si no me equivoco, tienen cuentas pendientes ellos dos, ¿verdad? De un torneo de Teus entre Big Fred y Soto. Un torneo de Teus en el cual yo no fui, pero lo vi en el stream. Fred iba ganando 2 a 0 contra Soto y tiró a Gabineta en Game 3. Soto le gana y pues le volvió a tirar a Rosalina después, no confiándose al respecto. Y pues Soto le logró hacer la remontada. ¿Vos me decís que le hizo la MK Leo? Le hizo la MK Leo y le ganó 3-0. Bueno, 3-2, perdón. Le hizo la remontada. En el Reverse 3-0 ahí. Vamos a ver, pues sí, vamos a ver una situación muy similar aquí. Recuerden que esto es un Best of 3. Así que aquí, por ejemplo, si le gana este juego, ya pasa a la siguiente ronda. Bueno, pero se lleva la W. Pero fíjate que estoy viendo que en este matchup le está yendo mejor a Juanca. O sea, lo ha logrado mantener más balanceado el juego. Sí vimos que ganó la primera Stock LeCat, pero ya vimos que fue un trade ahí bien exagerado que hizo LeCat. Pero realmente que Juanca ha logrado volver a balancear y volver a tener el mismo porcentaje. Así que en general creo que le está yendo bien a Juanca en este matchup. Realmente este Stock es bien importante, ¿verdad? Claro que sí. Este Stock fue o resolver el set o darle esperanza a Juanca de seguir jugando. Como podemos ver, Juanca quita la primera Stock. Si LeCat no se apresura en jugar las cosas. Y aquí vi a Backer buenísimo. Ya lo hemos visto ahorita. Definitivamente. O sea, una de la mayor de piñas. Dejada de bayoneta. Aquí LeCat es importante no comerse mucho daño. Ahí está, logra ponerlo parejo. Están Last Stock. 0% los dos. Lo más parejo que puede estar en Last Stock Situation. A ver si LeCat logra llevarse este set. O Juanca dice, nos vamos a un tercer game. Muy combo de parte de Juanca ahorita. Lo sigue, lo sigue con el Fair. Cuidado. Es el Landing Fair. Qué buenísimo el set. Puede ser que LeCat se haya desesperado un poco. Esperemos que no. Para que pueda seguir. Tiene buena ventaja. Tiene buena ventaja. Sacó Bayoneta ahorita en dos interacciones. Le metió casi 70 de daño. Vamos a ver si LeCat logra responderle al daño que le ha hecho Juanca. Y mira, muy bien. Le lee que se va a ir para el oriado del stage. Lo agarra bien. Excelente. LeCat un poco ya nervioso. Sí, estamos viendo que LeCat está un poco ya desesperado. Pareciera. Porque mucho porcentaje le ha hecho muy rápido. Y Juanca está logrando. Pareciera que Juanca. Sí, está logrando bastante presión. Juanca. Está buscando cerrar eso. ¡Oh! ¡Increíble! LeCat, LeCat le hace el Jaime suicida. Y le dice, ahí está tu ventaja. Esa te la gano yo. El público enloquece. La neta. La neta. Que Bayoneta se convirtió en la palometa, señores. ¡Qué increíble! Acá tenemos Juanca. ¿Cómo te sientes de que fue un gran robo? Me siento estafado y quiero mi dinero de vuelta. ¡Pero no hay dinero! ¡No hay buen dinero! LeCat, tus comentarios ahí. Quiero saber cómo hiciste para estar Ice Cold. Pues la verdad, ese matchup es como que desgastante porque si caes en Shield, te comes todo eso. Estaba intentando Smash Día y todas, pero no siempre me salí. Y ahí era como que si estaba aware que tenía como que en chances y conectaba un Fear o algo así, pero la verdad solo lo tiré al final. Era tu horda y dijiste, oh, si pierdo un instinto literal. Otro game, creo que hubiera sido más complicado. LeCat dijo, bueno, si voy a perder, pierdo con estilo por intentarla, sin embargo, pegó ese save mi amor mundial. LeCat dijo, este game está perdido, mi percent es terrible, voy a riskero y si sale, sale, gano y... ¿No, pero cómo no tiene eso? Eso es peligroso.